Muy buenos días mi bonita gente de Terrenos Houston, les habla de nuevo Laura Castro y aquí estoy con Don Tulio. ¿Cómo estás Don Tulio? Bien, 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 bien. Bienvenido a una nueva transmisión de Terrenos Houston. Así es, Don Tulio, hoy es tu lunes, ¿no? Hoy empezaste tu semana. Una semana con mucha fuerza y con mucha energía. Así es, así es. Y bueno, ¿cómo te pareció estos días off? Bien, descansé, descansé bastante, pero estoy contento porque el día de hoy, a pesar de que está un día un poquito lluvioso, el día está fenomenal. Claro que sí. Podemos ir a ver el día de hoy los lotes de terreno. Es importante que usted haga su llamadita. Mire, mire el estacionamiento. Todas estas personas. La casa siempre está llena. Todas estas personas han venido el día de hoy a hacer sus cierres, a mirar los lotes, a hacer negocio, a tener ya una propiedad en este país. Exactamente. Y bueno, como dijo Don Tulio, es un día lluvioso, pero aprovechen el día lluvioso porque acá en la oficina, siempre que el día está lluvioso te damos un descuento. Siempre hay algo para usted. Claro que sí. Solamente por la lluvia te podemos dar un descuento, así que aprovecha ahorita mismo. Pregúntale a su asesora, el que lo atiende el día de hoy, cuál es el descuento, cuando ya esté aquí, cuál es el descuento por venir el día de lluvia. Exactamente. Entonces tenemos una oferta en el día de hoy, pero también tenemos, es que estoy tan feliz de las rifas que lo tengo acá en la cabeza. Tenemos una rifa que está explotando ahorita, que me dijeron esta mañanita, antes de empezar el día. Miren, estamos ahorita rifando 18 boletos. ¿Cuántos? 18 boletos. O sea, son nueve parejas, nueve pares de boletos para el juego de los Astros de Houston contra los padres de San Diego. Sí, sí, exactamente. Este juego va a ser el 29, así que tienes desde hoy hasta el 29 para venir acá y participar. Esa rifa, vamos a estar rifando 18 boletos para tremendo juego de béisbol. Entonces, a que le guste el béisbol, acá te vamos a ayudar. Pregunte siempre por la rifa y las promociones que tenemos en el día. No solamente eso, también tenemos la rifa del tractor. Así es, el tractor y las cinco parrillas y el televisor que van a estar rifando este viernes, si no me equivoco. Pero, Laura, la gente no solamente viene por las rifas, que son excelentes. La gente viene por los lotes de terreno. Claro que sí. La oportunidad de tener una gran propiedad con el mejor trato que puede conseguir en todo el Estado. Somos nosotros. Exactamente. No es por nada, no es casualidad de que cuando busca terrenos injustos siempre estamos terrenos justos. Ya, todo lo que junto es la verdad. Pero bueno, sí, buscan por los terrenos, pero nosotros acá somos súper generosos con la gente y regalamos cosas. Hemos ayudado a muchas, muchas familias y ahí estamos diariamente para hacer eso. Es nuestra intención número uno. Pero bueno, para que todos también se sientan como en casa, se sientan felices de salir acá y tener un recuerdo lindo de terrenos justos y para eso estamos nosotros. Así que aprovechen. Todos estos premios que vamos a estar dando van a ser absolutamente gratis. Lo único que tú tienes que hacer para participar es venir, hacer esas llamaditas y bueno, más importante, preguntar por don Tulio. Tengo una oferta el día de hoy que no quiero pasar por alto y quiero nombrársela. Tenemos todavía un lote de terreno de medio acre. Uno más. No queda solamente uno, pero siempre hay personas que buscan un terreno específico para moverse en determinado momento, de determinado tamaño. Pues en este momento todavía tenemos un terreno de medio acre listo para usted. Claro que sí, mi gente. Entonces, si tú quieres ser propietario de ese medio acre, ven ahorita mismo, no esperes más. Llama ahorita mismo, ahorita mismo, no mañana, no pasado mañana, ahorita mismo, para poder hacer tu cita y ver ese terreno. Un asesor como don Tulio o alguien más se puede ir a llevar a ver ese terreno y ya, menos de nada, ya eres propietario acá en los Estados Unidos con unos requisitos súper, súper, súper fáciles. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos? Solamente dos tipos de identificación, muy bonita gente. Dos tipos de identificación de donde sea, que estén vigentes, simplemente eso. Así es, mi gente. Pero no solamente tenemos terrenos de medio acre, tenemos también muchos, muchísimos lotes. Mucha variedad. Tenemos variedad. Para quien escoja el suyo, el de su familia, el de sus amigos. Imagínese el bloque completo que usted pueda escoger para todo su grupo familiar o grupo de amigos, cuando podemos escoger los lotes que nosotros queremos en el momento que nos queremos mover. Claro que sí, tenemos variedad de tamaños y también precios. Y lo más bueno de esta compañía es que vamos a trabajar contigo. Para que estés pagando tu propiedad de una manera súper cómoda, no nada más para ti, pero para tu bolsillo. Así que aprovecha ahorita mismo, llámanos si tienes cualquier pregunta o inquietud. Porque yo, acá Laura Castro y... Don Tulio. Y el resto de Terrenos Houston estamos aquí para ti. Bye.